Y bueno, y después llegando a la ciudad del Chaco, vamos a la provincia. A la provincia, digamos, ya lo habías hecho creo que hace dos, tres años, puede ser. Sí, lo hicimos. ¿A dónde fuiste a Chaco? Villángela. Villángela. Nosotros con Luis, mi marido, este es el quinto viaje que hacemos. O sea, hacemos unos viajes solidarios que nos gratifican el alma y yo creo que siempre uno tiene que dar un poquito. Y bueno, siempre juntamos ropa usada que nos dan siempre los amigos y llevamos nuestra oportunidad a la comunidad aborigen, los Mokobi. Bien. ¿Cómo te recibieron? Y como siempre, contentísimos del regreso como ese, porque ellos siempre se están esperando. Porque cuando uno le dice que va a volver, ellos siempre están. Así que bueno, encontrándome con muchos de los que yo ya había visto. Sí. Y bueno, dejándole todo lo que uno puede llevar desde acá, que aunque a veces parece poco, como ese para ellos es mucho. Valora mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, como ese valora muchísimo. ¿Sentimientos descontrados cuando llegás a un lugar así, Mirta? Y sí, porque... ¿Te comunizas? Y sí, como ese, me gratifica el alma saber que pude hacer algo. Como ese, poder ayudar a alguien. Y es increíble, pero como ese se llama, allá falta mucho calzado. La gente grande no tiene calzado. Y como ese, y ellos están esperando, como ese, que alguien los ayude. Así que bueno, contenta porque ellos me reciben bien y aparte como es, me hablan en su idioma, en su lengua. Así que bueno, siempre algo como ese, yo primero les da mucha vergüenza y después terminan hablando. Pero la verdad, después se sueltan. Y bueno, ya el año pasado nos habíamos traído una bandera de los pueblos originarios que nos regalaron ellos. Y bueno, así que bueno, siempre... La tengo acá, sí, acá. Acá estamos. Como ese... Simboliza un símbolo muy especial para ellos, ¿no? Sí, sí, como ese. Y bueno, que nos hayan regalado ellos la bandera como es de ellos, más que orgullosos y contentos. Así que, como estarán de contento de todo lo que hacemos nosotros por ellos. Así que bueno, esta vez ahí fue Chaco, como fue anteriormente Santiago del Estéreo Atamieski. Como fue... Cachi también. Cachi. Y bueno, y así seguiremos y bueno, pienso que a mitad de año volveremos a una de las provincias. Milta, agradecido por la atención y nos seguiremos viendo. Bueno, te agradezco, te agradezco a toda tu gente y bueno, un saludo a la gente del Club Cañuela que es la que me respalda.